¿Qué es el Consejo de Conflictos? Bueno, empecemos por entender lo que está pasando. Teóricamente lo que sale hoy día, por ejemplo, en Perú 21, que dirige la señora Cecilia Valenzuela, es más o menos la versión de las bambas, ¿no es cierto? O sea, lo que ellos dicen es, nos están extorsionando, nos han pedido 500 millones de soles por esto. ¿Esto es cierto? Sí, mire, lo primero es que este es un conflicto bastante complejo, ¿no? Como tú señalas, hay que entender desde dónde parte y hay que entender su historia, ¿no? En estas últimas semanas se ha centrado en el caso de Yaviyavi, pero en realidad, digamos, el conflicto empieza desde mucho antes, ¿no? Y abarca muchas más comunidades, ¿no? Más allá de Fuera Bamba. El corredor minero, por donde transportan los minerales, las bambas y otras empresas mineras de la zona, atraviesa 400 kilómetros. Estos 400 kilómetros, según algunas cifras, implicaría a 72 comunidades y 149 centros poblados. El caso de Fuera Bamba es solo uno de esos casos, y recordemos que en el 2016, cuando entra Kuchinsky, se produce un bloqueo de cuatro comunidades cercanas a la mina, exigiendo lo mismo, ¿no? Se ha construido una carretera por mi territorio comunal, no se me ha pagado ningún tipo de compensación por la utilización de mi territorio comunal, y en aquella ocasión, en el desbloqueo, muere un campesino, Quintino Cerecera, en ese momento. El año pasado, el gobierno también ha entrado en negociaciones con la comunidad de Pizacasa, también por el mismo tema. Es decir, la carretera atraviesa diversas comunidades, y efectivamente son territorios que terminan siendo ocupados por una vía que ahora es una vía pública. Pero un poco para que entendamos, acá en Lima, digamos, cuando se quiere ampliar el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Se expropian terrenos, ¿no? Cuando se quiere construir la línea 2 del metro de Lima, se tienen que expropiar terrenos, ¿no? Y es lo mismo cuando se tiene que cumplir más. Es más, las obras están paradas porque no se han hecho y no se han cumplido los trámites que había que hacer antes. Acá es al revés, ¿no? Acá se ha construido, y digamos, este es el caso de Fuera Bamba, que digamos es el que ha salido a la luz, es solo uno de los tantos casos de comunidades que están exigiendo lo mismo, ¿no? Entonces, acá, digamos, una de las tareas es solucionar el problema en conjunto, ¿no? Digamos, convocar a todas las comunidades que se encuentran en una misma situación. Claro, porque puedes resolverlo de Fuera Bamba y te va a saltar en otro lado el problema. Y como ya ha pasado en los últimos años. Pero acá, el tema es que cuando se hace el proyecto de las Bambas, esto incluía, entre otras cosas, un mineroducto. Es decir, que el mineral iba a ser trasladado hasta Matarán y a través de un mineroducto. Y eso ya había sido concertado con las comunidades, ya era un acuerdo. Pero como cambia de titular la concesión, sale Strata y entra MMG, que es una empresa china, deciden cambiar las reglas de juego. Y ahí eso te empiezan los problemas, porque dicen, ya no va a salir a través del mineroducto, sino una carretera. El problema es que no solo deciden que la carretera se va a hacer, sino la hacen. Sí, y acá hay dos temas. El primer tema, y cerrando la idea anterior, es que en cualquier parte del país, cuando se va a hacer una obra, sea pública o privada, digamos, se tiene que producir un acto administrativo, que es la compra o la expropiación de esos terrenos. Y una vez realizado eso, ya se procede a la construcción de la obra. Esto no ha pasado en los 400 kilómetros del corredor. Este es solo un caso. Existen varias otras comunidades. El problema es, entonces, ¿cómo ha sido la secuencia? Porque, o sea, primero se construye la carretera y después se formaliza, teóricamente, pero ni siquiera se ha terminado, ¿no? Porque... Sí, vamos a entrar a la historia con la pregunta que tú me has dicho, porque eso ayuda a entender también un poco cuál es el descontento de las comunidades, respecto a esta carretera. Inicialmente, el proyecto iba a involucrar un mineroducto, y además una carretera de transporte de suministros, que iba en paralelo, que sí iba a ser asfaltada por la empresa. Este cambio se produce de eliminar el mineroducto y eliminar esta carretera adyacente que iba a ser asfaltada por la empresa, se produce en la segunda modificatoria del estudio de impacto ambiental de Las Bambas, en el 2014, pero se produce sin informarle a la población. Las modificatorias de IA deben ser informadas a la población por ley. IA es el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Sí, pero lo que pasó fue que la empresa, al momento de presentar el estudio de impacto ambiental, el segundo, no informa que iba a hacer el cambio de mineroducto a carretera. No lo informa. Y solo extemporáneamente el Ministerio de Energía y Minas le pregunta a la empresa, oye, ¿cómo vas a transportar desde ahora tus minerales? Y solo con esta pregunta extemporánea la empresa, digamos, responde que, ah, desde ahora vamos a transportarla por carretera. Al hacerlo extemporáneamente, no se les llega a informar en su debido momento a la población de que iba a haber este cambio. Y eso tiene varias implicancias, porque la población, con el mineroducto, además, iba a ser zona de influencia social, ¿no? Y no solo, digamos, empieza a sufrir, digamos, los impactos del transporte terrestre, sino que deja también ser una zona de influencia social de la empresa, ¿no? Todo el tema de por dónde iba a pasar el mineroducto. Entonces, todo esto pasa, digamos, a espalda de todas estas comunidades. Que además hay que recordar, eran comunidades que estaban a favor del desarrollo minero, que estaban cediendo sus territorios para que ahí se pudieran hacer... Porque ese es otro tema. La mayoría, o sea, digamos, toda la población, ¿no?, de Cotabambas y también la población del Corredor, en principio, no se está oponiendo al proyecto de las Bambas, ¿no? Si no, digamos, acá hay un tema que es un tema de propiedad, que no solo involucra fuera a Bambas, sino a todas las comunidades que tienen un problema similar. Y además también hay otro tema, que es el tema de los impactos que está teniendo esta carretera, ¿no? Que eso es algo que se está advirtiendo también desde hace varios años, ¿no? Esta carretera finalmente se ha vuelto una carretera pública, ¿no?, de carácter nacional. Y, en principio, el Estado Nacional es el que va a tener que asfaltar, ¿no?, a un costo de mil millones de soles, ¿no?, esta carretera. Algo que se debió hacer desde un comienzo, ¿no?, desde antes de que los... Claro, y que debía ser parte del trato, o como era originalmente el trato con la minera y con la compañía Estrada. Porque ahí viene también otro cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué una carretera que principalmente es, digamos, utilizada para el transporte minero, ¿no?, como consta, digamos, en cualquier persona que puede ir a la zona puede verificarlo, ¿no? Son 300 camiones diarios que pasan diariamente por esta carretera. ¿Por qué el Estado tiene que asumir mil millones de soles para asfaltar esta carretera? Y no puede ser un trabajo, digamos, de corresponsabilidad, ¿no?, como originalmente iba a ser, ¿no?, con esta carretera auxiliar. El problema es que el nivel de desinformación que hay es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y no solo de desinformación, sino de contrainformación, ¿no es cierto? Sí. Y dicho sea de paso, en el segunda modificatoria del EIA, cuando, como se incorpora a la carretera extemporáneamente, en ese momento no se hace ningún tipo de estudio de impactos, ni de vibraciones, ni de ruidos, ni de polvo, que son los impactos que la carretera, pues, tienen efectivamente el día de hoy. Bueno, vamos a ir a la pausa, si lo permite, si vamos a regresar también con Ronald Ibarra, que ha sido jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos en la Presidencia del Consejo de Ministros y que conoce estos temas por dentro, desde adentro del monstruo, digamos, ¿no?, y que han estado enfrentando todos estos años los cientos de conflictos sociales que hay en el Perú. Vamos a la pausa, regresamos con ello. ¡Gracias! 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 Estamos tratando de tener información objetiva, confiable, veraz, sobre lo que está pasando en las bambas. Y están con nosotros Ronald Ibarra, que ha sido jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido. Y bueno, ya está con nosotros César Flores, que es de la organización Cooperacción, que son muy criticados ustedes, son los antimineros, supuestamente, ¿no? Teóricamente. Teóricamente, ¿no? En realidad nosotros trabajamos todo el tema de derechos, derechos humanos, derechos de comunidades, cuando se presentan situaciones de vulneración. Eso es algo que es algo universal, ¿no? En todas partes del mundo. ¿Qué está pasando, Ronald? Bienvenido. Nicolás, gracias por la invitación. Saludo a César también. Bien. En realidad, mira, aquí en tu programa se ha tratado el tema y has tenido la oportunidad de poder entrevistar en vivo y en directo al propio presidente de la comunidad, a los representantes de Yaviavi, hace poco, de Fuera Bamba, que estuvieron acá. Y yo creo que ha habido una torpeza, o sea, para ir de frente al tema, ha habido una torpeza en esta detención del presidente de la comunidad. Yo ayer escuchaba a la comisión de alto nivel que ha viajado a Purímac y decían, no tenemos interlocutor con quien dialogar. Y me parece que el origen fundamentalmente de este conflicto se da en el 2014. ¿Por qué? Porque se hacen cambios fundamentales en el estudio de impacto ambiental. Es decir, se ofreció primero, o se estableció, vamos a decir así, y se aprobó en el estudio de impacto ambiental la construcción del famoso mineroducto. Mineroducto. Si se construía el mineroducto, no tendrías este problema. Así de simple. No tendrías este problema. Y ojo, este no va a ser el único problema. El problema es por todo el corredor minero. ¿Qué es lo que nos acaba de explicar? Después de esto saldrán otras comunidades también, ¿no? Y si ya le creas un derecho, creas un precedente, dirá, oye, si tú le diste a ellos, ¿por qué no le vas a dar a mí? Sí. Entonces, creo que en el 2014 se cometió un exceso. Recuerdas, tuvo un paquetazo ambiental, yo me acuerdo le llamaron, se aprobó esta modificación. Lo que pasa es que primigeniamente no estaba establecido lo del transporte por vía terrestre. Es decir, no se contemplaba los 250, 300 camiones diarios que iban a transitar. Eso se les dice el 2014 cuando se cambia estas reglas de juego. Entonces, obviamente, creas otras condiciones y, lógicamente, el impacto en la zona es fuertísimo. Es fuertísimo. Ahora, yo no le quiero tampoco responsabilizar solo a este gobierno. En realidad, esto te digo, viene del 2014, que no se supo resolver. Hay gente que se llena la boca y dice que defiende a la población, a las comunidades, pero pasó esto. Pasó esto y hemos generado este problema. Ahora, creo que tampoco hay una respuesta, digamos, estructurada de parte del Estado, de parte del gobierno. O sea, falta articular lo que siempre se ha hablado. No hay una política de Estado en materia de gestión del conflicto. Siempre estamos en lo mismo. Se ofreció crear un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos. Todo el mundo habla del sistema, pero nunca se quiso hacer. ¿Por qué? Porque la idea es que si tú sabes que este conflicto, ¿cuántos días tienes? 51. Llevamos para los 52. Y, en realidad, el problema son hace 210. Pero el problema es cómo hace para enfrentar, es decir, yo ahora trataba de resumir lo que había pasado. En un momento vino la teoría del terrorismo antiminero. Cuando había comunidades, como en el caso del Tambo, ¿no es cierto?, del Valle del Tambo, que decían, oiga, quieren usar nuestra agua, oiga, qué impacto va a tener sobre nuestra, de lo que vivimos, que es la agricultura, ¿no? Y encima sale el informe del UNOV, como que dándole la razón a la... Entonces, los convirtieron en terroristas antimineros, porque estaban en contra de que se llevara adelante el proyecto Tía María. Ahora estos son comuneros que están a favor de la minoría. Entonces, ya no son terroristas. Ahora son extorsionadores, porque le están pidiendo compensaciones supuestamente desproporcionadas a la compañía. Nicolás, el 2010 se aprueba en una audiencia pública el estudio de impacto ambiental de las Bambas. Cerca de 6 mil comuneros, a mano alzada, aprueban el estudio de impacto ambiental. Cosa que no se ha visto en otros proyectos, curiosamente. Y lo que dices es cierto. O sea, la comunidad, o los comuneros, o los pobladores, como querramos, no están en contra de la minería, de la actividad. Es más, ellos han dicho, ellos saben perfectamente, por ejemplo, los de Fuera Bamba. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, obviamente, donde primigeniamente vivían ellos, los movieron y les crearon nueva Fuera Bamba, ¿no es cierto? Pero adicionalmente les dieron este fondo Yavi-Yavi. Aparte, sepamos de que el tema de las Bambas está en Apurímac, pero Yavi-Yavi está en Colquemarca, en Chumbivilcas, Cusco. Entonces, ¿qué es lo que están, digamos, demandando esta comunidad? Oye, respétame mi propiedad. Y págame una compensación. ¿Y por qué no se hicieron las cosas? Pero las cosas que dicen hoy día, 500 millones, eso yo no me creo, que a alguien se le haya ocurrido pedir 500 millones. O sea, porque son 13 kilómetros, ¿no es cierto? Sí, 12 kilómetros a 13 kilómetros. Pero yo no creo, porque se dice que los hermanos Chávez son unas especies de agitadores. Bueno, ahora ya no son agitadores, ahora son extorsionadores, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, yendo... Porque ponen demandas como que, ¿no? Pero digamos, hablando ya un poco de las soluciones también, ¿no? Efectivamente, así como hemos mencionado, ¿no? Se producen obras como el aeropuerto, como el metro en Lima, donde se afecta propiedad de terceros, ¿no? Y se les requiere comprar o expropiar esos terrenos también para la construcción de esta carretera de 400 kilómetros para solucionar este problema. De una vez, el Estado debería convocar a todas las comunidades que se encuentran en una situación similar y buscar una tasación y un justiprecio para todas de manera paralela y transparente, ¿no? No centrarnos solo en este caso, en donde además efectivamente se está hablando de un precio desproporcionado y absolutamente, pues, cuestionable, ¿no? Claro, pero además dudoso. Yo creo que nadie en su sano juicio puede sentarse y decir, yo quiero 500 millones de soles. Claro. Porque no tienen nada, o sea, porque ha habido ya discusiones razonables sobre compensaciones. Ya se han pagado compensaciones. El problema es que esto es una, es decir, si me das un terreno y ahora quieres atravesar ese terreno con una carretera, entonces tienes que pagarme una compensación, que es algo nuevo. Sí es algo nuevo, porque cambiaron la regla de juego los chinos, si no, no hubiera nada nuevo que discutir. Exactamente, exactamente. Pero, o sea, sí, y el hecho de reconocer, digamos, que las comunidades efectivamente están en su razón de poder demandar esto no significa que avalemos cualquier demanda que puedan venir de los abogados. O sea, como dices, creo que la racionalidad, la razonabilidad tiene que utilizarse en esto. Claro, pero... Y precisamente la negociación implica eso, Nicolás. Pero mira, cuando estuvo Rómulo Mucho, que para mí fue revelador, porque me trajo un mapa que me ha... Mire, vamos a interrumpir un ratito porque Salvador de Solar está hablando del tema, justamente. Qué bueno. A ver, ¿qué dice Salvador de Solar? Minería. No hay una sola protesta contra la minería de parte de la comunidad de Fuera Bamba. La comunidad de Fuera Bamba, de hecho, ha tenido un muy buen trato con la empresa minera para desplazarse hacia el fondo Yavi-Yavi como permuta para que la operación minera pueda suceder. Esto se ha hecho legítimamente, de acuerdo a los intereses de la comunidad y de la mina. Se ha pagado a la comunidad una cantidad muy importante que ha permitido que se reasienten en Nueva Fuera Bamba, donde tienen excelentes instalaciones y no ha habido ningún problema. Otro tema que tenemos que aclarar, el tema de la vía. Esta vía, este camino vecinal, ya existía por lo menos en el año 2008, antes de que comenzara la operación de la mina, antes de que la comunidad de Fuera Bamba tuviera tierras por permuta como consecuencia de la operación minera en Yavi-Yavi. Ya estaba ahí. A lo largo del tiempo, los detalles nos los puede dar el Ministro de Transportes y Comunicaciones por pedido de autoridades distritales, provinciales, de Chumbivilcas, incluido el gobernador regional del Cusco, esta vía se elevó a carácter departamental o regional. Al querer el asfaltado, no solamente de los 12 kilómetros que atraviesan el fondo Yavi-Yavi, sino de los más de 350 kilómetros del corredor, se recurrió por las vías correspondientes, cumpliendo con todos los trámites, al gobierno nacional, que era el único que podía dar un asfaltado a todo este tramo. Es por eso que se categorizó como vía nacional, y por lo tanto, y siempre ha sido, una vía pública. En el esfuerzo de proceder a este asfaltado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha venido avanzando su trabajo diligentemente. Ha habido un punto en el que este esfuerzo se ha visto interrumpido. Y es aquí donde, como ya es público, se ha notado la presencia de los señores Chávez Sotelo. Estos señores, en la práctica, por la información que ya vamos teniendo y se va haciendo pública, han generado un amplio proceso de exclusión. Si hay algunas personas que están excluyendo a una serie de otras, son los hermanos Chávez. Han comenzado, y hemos escuchado a comuneros ayer, que han sido expulsados de su propia comunidad por la nueva dirigencia, según hemos escuchado los testimonios de los comuneros, por asesoría de los señores Chávez. Al excluir también al Ministerio de Transportes para que no pueda proceder a la tasación correspondiente y a los trabajos para trabajar la vía, han escuchado, hemos escuchado, parte de las transcripciones de unos audios que han sido legítimamente tomados por orden judicial, donde se dice que no intervenga el Estado, hablemos solamente con el privado. Se ha excluido, se ha pretendido excluir al Estado. Se ha excluido a las comunidades aledañas, se ha excluido a los distritos de la provincia de Cotabambas, que no pueden recibir regalías mientras no pueda salir el mineral desde la empresa minera. Se ha excluido a toda la provincia de Cotabambas, se ha afectado a la región Apurímac y se afecta al país en su conjunto. Todo el hilo conduce a unos señores Chávez Sotelo que en este momento están procesados. En ningún momento, repito, el Ejecutivo hace ya más de dos años tuvo la intención de ir contra ningún dirigente de la comunidad. Ha sido decisión autónoma del Ministerio Público por evidencia que ellos habrán encontrado y que yo invito a que tan pronto el Ministerio Público lo considere pertinente, haga público para que podamos entender como país qué razones ha habido para esta detención, qué mérito tiene y si se va a continuar en la situación de detención preliminar o si es que acaso hay espacio autónomamente por el Ministerio Público para una comparecencia que permita algo que hemos perdido desde el día 21, un interlocutor válido como Ejecutivo para hablar con la comunidad. La comunidad reclama y ha generado mucha solidaridad que haya libertad para el presidente de su comunidad. Necesitamos amigos de la prensa que ayuden a que entendamos como país que hay separación de poderes y hay autonomía, que no es decisión del Ejecutivo detener al presidente de la comunidad, que es posible que haya méritos para ello, porque así lo ha considerado el Ministerio Público, esto hay que explicarlo. El gobierno ha tenido una permanente vocación de diálogo a lo largo de todo este tiempo. Hemos querido y hemos continuado con el diálogo, a pesar que este diálogo fue interrumpido por los representantes de la comunidad que ya entendemos bajo la influencia de los hermanos Chávez Sotelo. Desde el día 11, el día que este nuevo gabinete asumió, se interrumpió ese diálogo, los gobernadores regionales de Cusco, también de Apurímac, han estado mostrando toda su disposición para el diálogo. El sábado que pasó ha habido una delegación del Ejecutivo encabezada por el Ministro de Energía y Minas, acompañada por el Viceministro de Gobernanza, que conversaron con el gobernador de Cusco y que han estado atendiendo preguntas de la prensa. El día lunes esta misma delegación, que también incluía al jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha estado en Abancay hablando con el gobernador regional. Ayer se ha seguido en Abancay hablando no sólo con el gobernador, también con el alcalde provincial de Cotabambas, también con todos los alcaldes de los distritos de Cotabambas. Hoy los alcaldes de Cotabambas se están reuniendo o se van a reunir esta mañana con los alcaldes de Chihuahuacho, con los representantes de Fuera Bamba, para buscar un camino para el diálogo. Ellos insisten en que debe liberarse al presidente de la comunidad, no está en manos del Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial. Mientras tanto, nuestros esfuerzos han continuado para que pueda haber una ventana de diálogo. Hoy convocamos a esta conferencia de prensa, interrumpimos el Consejo de Ministros para compartir con la prensa y con el país la decisión del Ejecutivo de redoblar la apuesta por el diálogo, de enviar una comisión compuesta por tres ministros de Estado, por el ministro de Transportes y Comunicaciones para ver directamente el tema de la vía, por la ministra de Salud y por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Es nuestro deseo no solamente retomar el diálogo, sino llevar el diálogo hacia la conversación verdaderamente importante. La conversación verdaderamente importante es cuál es el desarrollo que queremos para toda la zona de influencia de actividad minera, una zona que puede tener gran prosperidad si avanzamos en un plan de desarrollo que ya ha tenido ciertos avances a través de acuerdos que se han tomado en el tiempo, que puede avanzar mucho más y en el que queremos comprometernos como gobierno en sentarnos con todas las autoridades desde las comunidades, pasando por las distritales y las provinciales hasta el gobierno regional para tener una visión de país. Han sido muchos los gobiernos que han tenido que atender estas situaciones de conflicto y de pedidos que no se resuelven por el diálogo a lo largo del tiempo y no hemos hasta ahora conseguido, como país, como Estado, darle a esto no sólo una solución definitiva, sino una mirada de desarrollo. El compromiso de este gobierno es que demos ese paso y para eso es que hoy estarán viajando al Cusco y a Abancay los tres ministros que acabo de mencionar para que reconduzcamos la conversación de un conflicto que ha sido severamente afectado por personas externas a la comunidad y que todo indica, por la información que se ha hecho pública, que con un comportamiento extorsivo han influenciado a la dirigencia de la comunidad para excluir, como decía, iniciando mis palabras, a otros comuneros, a otros vecinos de distritos cercanos y al país entero. Quedamos atentos a las preguntas que puedan tener. Gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes de ella solamente una aclaración. Quien presenta ante el Ministerio Público el requerimiento de investigación es el procurador del Ministerio del Interior. O sea, esta historia no se genera, no es que a un fiscal se le ocurrió, no es cierto, en Cotabán vas a abrir una investigación o en Abancay, no señor. Esto fue una iniciativa del Ejecutivo, del Ejecutivo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa, la Radio del Perú. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. setentas ochentas noventas disfruta de la señal oficial de Z Rock'n Pop encuéntranos en www.radioz.pe Z Rock'n Pop señal oficial online www.radioz.pe Están en nuestros estudios Ronald Ibarra, jefe de la Oficina de Gestión del Conflicto de la Presidencia del Consejo de Ministros y también está con nosotros César Flores, economista y analista de conflictos de cooperación. Acaba de hacer una exposición, una introducción a la conferencia de prensa Salvador del Solar. Lo que nos interesa es cómo se resuelve esto, ¿no? Cómo se resuelve el tema, cuál es la solución a este conflicto porque lo que preocupa es lo que ustedes ambos han señalado. Ahora, lo de Fuera Bamba en relación a Yavi Yavi es uno de los problemas porque es una de las propiedades por las que atraviesa esta carretera, ¿no? Sí. Es necesario, como te dije, Nicolás, que el gobierno de una vez, digamos, solucione este problema, digamos, de manera general, no solo pensando en Fuera Bamba, sino, digamos, en todas las comunidades que han sido afectadas, ¿no? en sus territorios porque finalmente, como mencioné y repito una vez más, se trata no de compensaciones, o sea, cualquier obra pública afecta una propiedad de terceros y requiere o ser comprada o expropiada, lo que requiere un justo y precio. Entonces, yo creo que va a ser muy importante que se establezca un justo y precio puede ser, digamos, con un proceso independiente, lo más transparente posible, pero para todas las comunidades que están en la misma situación porque Las Bambas es uno de los varios proyectos mineros que progresivamente van a entrar en producción en Apurímac. Este problema va a continuar y se va a agravar. Claro, el otro día que estuvo acá Rúmulo Mucho nos mostraba el mapa que era impresionante de las potencialidades mineras y de las concesiones que ya fueron otorgadas, más de la mitad del territorio de Apurímac que está concesionado a compañías mineras. El problema es que si no tenemos un plan integral, porque cada vez que haya un proyecto vamos a discutir cómo se va a sacar el mineral, cada vez que haya un proyecto vamos a discutir, o sea, tendría que haber una política de conjunto para el desarrollo de Apurímac, ¿no? Y déjame complementar, ese es el primer paso. El segundo paso es toda la mitigación de los impactos ambientales que está teniendo la carretera. O sea, la gente literalmente está, digamos, comiendo polvo, ¿no? Mientras esa carretera no se asfalte, hay problemas y cuestionamientos ya que vienen de años, sobre todo el impacto en polvo, todo el impacto que hay en vibraciones, casas que se empiezan a, digamos, a resquebrajar, todo el impacto en lo que son los ruidos para todas las personas que viven ahí. Como te mencioné, son 72 comunidades y 149 centros poblados, ¿no? que atraviesa esta carretera de 400 kilómetros. Y ese es el segundo paso. O sea, eso también está originando conflictos. Nicolás, yo pienso que, a ver, hay que saludar primero la actitud del gobierno de mantener el diálogo. O sea, si queremos resolver un conflicto, efectivamente, no podemos reducir al diálogo. Porque hay quienes que lo que están pidiendo es que a balazo saquen a los comuneros y se acabe la... Yo creo que hemos aprendido bastante de eso y ha habido mucho, digamos, mucho costo social. Y ya tuvimos suficiente sangre, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la actitud del premier es muy buena. Se está replanteando la estrategia de parte de ellos. Están yendo tres ministros. Recordemos que hasta ayer estaba el ministro de Energía y Minas y el viceministro de Gobernanza. Ahora lo están planteando a través de, digamos, dos sectores claves como salud y los programas sociales. Lo va a conducir el ministro de Transportes. Lo que pasa es que ahí también hay una falla, ¿no? O sea, si no articulas una estrategia de manejar un conflicto, primero, ¿con quiénes hablaron los de las comunidades, los de las Bambas? ¿Con quiénes? Hablaron con Transportes. Pasó a la PCM, pasó a Energía y Minas. Se está replanteando. Me parece bien. El pasado está metido en un entrampamiento en el que ellos mismos se han puesto. Porque ellos, porque quien dice que estos son pseudodirigentes, quien dice que esto... Es la Procuraduría del Ministerio del Interior, la que genera todo este enredo. Entonces termina preso el dirigente y ahora no tiene con quién dialogar. Pero ¿quién generó esta...? Ustedes mismos. Entonces tienen que... No sé qué van a hacer, ¿no? Ese es un error permanente que se comete cuando no se conoce y no se sabe valorar la acción, el accionar de los actores principales. Mira, el presidente de la comunidad sin duda es la voz cantante para poder, digamos, dialogar con la comunidad. ¿La comunidad qué está pidiendo ahora? No va a dialogar si no sale el presidente de la comunidad. Yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y yo creo que es una buena señal que Salvador del Solar haya reiterado la voluntad de que esto se resuelva pacíficamente. y estamos...